¡Eso! ¡Eso! Es un amigo, corazón noble, ayuda a los niños del Perú Es un amigo, corazón noble, que siempre lucha por ti y por mí César Acuña, corazón noble, con el gran cambio lo demostró César Acuña, corazón noble, por el progreso de nuestro Perú Porque el gran cambio ya se dio César Acuña, Peralta, cambió Trujillo, cambiará la región En el distrito de Tacabamba que te vio nacer Tú que nos diste el gran cambio, sí señor, de nuestro suelo peruano César Acuña, Peralta, sí señor, de corazón pujillano Es un amigo, corazón noble, ayuda a los niños del Perú Es un amigo, corazón noble, que siempre lucha por ti y por mí César Acuña, corazón noble, con el gran cambio lo demostró Es un amigo, corazón noble, para el progreso de nuestro Perú César Acuña, Peralta, nos da Su corazón y toda su bondad César Acuña, Peralta, será el presidente regional César Acuña, Peralta, nos da Su corazón y toda su bondad César Acuña, Peralta, será el presidente regional César Acuña, Peralta, nos da César Acuña, Peralta, nos da Su corazón y toda su bondad César Acuña, Peralta, será el presidente regional César Acuña, Peralta, será el presidente regional